Muy buenos días a todos, les habla Guillermo Donichelli para GBT Noticias. Estamos acá en Chiclayo, Perú, en la plazuela Elías Aguirre, en pleno centro de la ciudad de Chiclayo. Es el tercer día consecutivo en el que se realiza la marcha en contra de la vacancia que se le ha realizado desde el Congreso al expresidente Martín Vizcarra. Vamos a ver de qué se trata esta marcha, les voy a informar un poco sobre el contexto político actual de Perú y cómo se ha realizado esta marcha acá en la ciudad de Chiclayo. Lo que van a ver en las imágenes a continuación, y que es lo más llamativo, es el hecho de que la gran mayoría de los participantes en esta marcha son jóvenes o por lo menos menores de los 40 años. Algo sumamente importante para entender el motivo de esta marcha es que no es en defensa del expresidente Martín Vizcarra, sino en repudio de su destitución por parte de los congresistas. El motivo o la excusa que el Congreso ha utilizado para destituir a Vizcarra han sido una serie de investigaciones que se le están realizando por presuntos hechos de corrupción en los que habría participado cuando era presidente regional de Moquegua. El 2 de abril de 2018 asumió Vizcarra como presidente de Perú luego de un segundo pedido de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski. Debido a los obstáculos reiterados interpuestos por el Congreso para realizar las tareas básicas de gobierno, Martín Vizcarra dispuso la disolución del Congreso y llamó a elecciones extraordinarias para instalar un parlamento que culmine el periodo parlamentario. Este hecho supuso un golpe muy fuerte contra los dos partidos mayoritarios, el APRA y Fuerza Popular, más conocido como Fujimorismo, ya que estos partidos perdieron muchas de sus bancadas en el Congreso. Y debido a esto, la relación entre los congresistas de estos partidos y el presidente se tensó aún más, lo que motivó dos procesos de vacancia ejecutados en su contra, el primero con resultado negativo y el segundo positivo. Esta vacancia que se le aplicó a Martín Vizcarra, según dicen analistas políticos independientes, se debe más a una cuestión relacionada con las empresas educativas, sin embargo, esta información no circula fluidamente por los medios de comunicación masivos. Esto sería porque durante el gobierno de Vizcarra se les denegaron los licenciamientos a varias universidades privadas que son propiedad de miembros de los partidos mayoritarios. De hecho, el actual presidente Merino está intentando flexibilizar los controles a universidades privadas para que el negocio de la educación siga siendo rentable sin necesidad de realizar inversiones para mejorar la calidad en la formación de sus alumnos. Debido a esto, es fácilmente comprensible por qué la gran mayoría de los manifestantes son jóvenes, ya que son los más damnificados por los actos de corrupción cometidos por el Congreso. Esto se ve claramente reflejado en algunas consignas y carteles que se han observado durante las protestas. Estas imágenes que se observan corresponden a la marcha realizada en Chiclayo. La marcha fue sumamente pacífica, con solo unos pocos detenidos por razones totalmente arbitrarias durante las horas de la noche. La situación, sin embargo, es notablemente diferente en las protestas de Lima, donde la policía, bajo mandato directo del presidente Merino, quien pidió recrudecer la represión, no tuvo ningún tipo de contención a la hora de disparar gases lacrimógenos y perdigones a la población. Gracias.